La madrugada de este lunes nuevamente estuvo marcado por la violencia. Un nuevo ataque sicarial se registró en la comuna 6 de Barranca Bermeja. Este hecho violento tuvo lugar en el barrio Antonio Nariño en inmediaciones del parque Los Chivos hacia la una y media de la noche, momentos en que la víctima identificada como Jean Carlos Uparela Velázquez se encontraba a las afueras de su vivienda hasta donde llegaron dos hombres en motocicleta y sin mediar palabras le propinan varios impactos con arma de juego. El joven de 24 años muere de manera inmediata quedando en el lugar de los hechos. Hasta este sector de la comuna se llegaron las autoridades para realizar la inspección técnica del cuerpo, el cual fue trasladado a las instalaciones de medicina legal. Por el momento no hay un reporte oficial acerca de este ataque sicarial que se suma a los registrados durante el fin de semana, donde dos jóvenes más fueron asesinados en manos de los violentos. Gracias por ver el video.